Hoy es jueves 4 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Con la presencia de la viceministra del interior Lilia Solano, se realizará hoy a las 4 de la tarde en el municipio de Agustín Codazzi el evento denominado Diálogo y Memoria del Pueblo Yucpa, convocado luego de la muerte de 5 indígenas menores en el resguardo Iroca en la serranía del Perijá. Con más pena que gloria, así fue el debut de Allianz FC ante Unión La Calera por la fase de grupos de la Comebol Sudamericana. Con un penalti fallado al minuto 3 y con solo un disparo al arco por parte de Allianz en el segundo tiempo, el equipo visitante se llevó los 3 puntos a casa. Adicional a esto, hubo baja asistencia por las altas tarifas de las entradas para ver un paupérrimo encuentro futbolístico de bajo rendimiento por ambos equipos. Como Jason Farid Mendieta Martínez, oriundo de Tolima, fue identificado el hombre hallado sin vida flotando en aguas del río Guatapurí por el sector de la margen derecha en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. La víctima presentaba impactos de bala a la altura de la cabeza y el tórax. Entonces, nos vamos con el desarrollo industrial del departamento, querido presidente, nos vamos a desarrollar los municipios. La gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, dio inicio al segundo periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea del Cesar, convocando a los diputados para abordar importantes temas relacionados con el presupuesto, el desarrollo y otros asuntos de relevancia para el departamento. A tres importantes proyectos de ordenanza, los cuales ya anunció que son incorporar al presupuesto de la agencia 2024 recursos del sistema general de formulaciones, el reajuste salarial, el salario de la señora gobernadora y de igual manera ese reajuste salarial de los funcionarios de la portadoría de Pampamontal. El día de hoy, en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, se llevará a cabo la inauguración de la exposición Alegría por parte del artista César Enseperquis. Es mi inspiración hacia la danza y todo lo que representa para mí Colombia. Colombia es eso, ¿no? Alegría y su folclor me inspiró para esta muestra de 12 pinturas que podrán ver hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, permanece Julián Josué Quevedo, de 19 años, quien fue brutalmente golpeado en el centro histórico de esta ciudad el pasado martes 2 de abril. CNC Noticias conoció que la víctima no es habitante de calle, según comentó su pareja sentimental.